Hola, Kepa. Fue en 2009 que me invitaste, creo yo, en 2009, en el festival Tocar de Ouvido en Évora, en Portugal. Y ahí, a subir al escenario a tocar con la mandolina contigo fue para mí un momento inolvidable. Te lo agradezco mucho ese momento. Fue para mí, hasta el día de hoy, recuerdo los nervios con que estaba y quería agradecerte por eso. Te quiero mandar un gran abrazo. Espero que te recuperes y que sigues disfrutando de esta alegría y de esta energía que tienes. Y espero mucho verte en breve. Así que voy a intentar aquí hacer un apaño de ese momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!